En una actividad especial, el delantero Joel Campbell fue presentado como nuevo jugador de Liga Deportiva Alacuelense. El evento se realizó en la ciudad de Alacuela en transmisión exclusiva de Repretel Canal 6. Campbell brindó sus primeras impresiones tras su regreso al fútbol costarricense. A mí me gusta estar donde siento que me aprecian y que sentir que ellos quieren que estén, ¿entiendes? Y desde el primer momento, José, la directiva y todo el mundo me trataron súper bien, me hacían sentir cómodo con todo lo que se estaba manejando, que el tema de una contratación de ese tipo es extensa, pues en todo momento me hicieron sentir súper cómodo, tenemos una relación súper buena, hablábamos todos los días. Si yo hubiera preferido el dinero, el dinero me hubiera ido a Arabia Saudita que tenía tres, cuatro ofertas. Alacuelense firmó a Joel Campbell por tres años, en un contrato hasta el 2026. Yo cuando empecé a hablar en abril con Don Joseph, no volví a hablar con el otro club, porque bueno, se había desgastado la comunicación, la relación y Don Joseph me escribió y muy respetuosamente me preguntó que si yo tenía intenciones de venir a Costa Rica, si él me podría hacer una propuesta.